Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hablemos hoy de la súplica que se menciona al salir de casa. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, relató que el mensajero de Allah, salallahu alayhi wasallam, dijo, quien diga al salir de su casa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wa la quwwata illa billah. En el nombre de Allah, en él confío, y no hay poder ni capacidad excepto por Allah. Al mismo tiempo, se escribe a su favor que será guiado en todos sus asuntos. Estará completamente protegido, protegido de todo mal y pérdida. El diablo que lo perseguía se apartará de su camino. Además, este diablo le dirá a otro, ¿cómo te atreves a intentar descarriar a un hombre que ha sido bien guiado? Allah le ha bastado y protegido de los diablos por decir esta súplica. No podrás con él. Masha'Allah. Hay muchos beneficios en este du'a. Ahora, veamos el significado de esta súplica. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wa la quwwata illa billah. Empecemos. Bismillah, ya sabes que es en el nombre de Allah. Tawakkaltu es confío, que viene de tawakkul. Ala Allah, en Allah. Ala, en este caso en español es en, no sobre. Confío en Allah. El orden de la preposición en árabe es tawakkaltu ala Allah. En español podemos decir, confío en Allah. Cuando alguien sale de casa para cualquier asunto, generalmente cuenta con algún plan para cumplir su cometido. Y de alguna manera, le es necesario contar con la ayuda de personas y otros recursos específicos. Sin embargo, las personas y los recursos son solo los medios para hacer las cosas. La verdadera ayuda para llevar a cabo cualquier tarea viene de Allah. Tener este conocimiento y esta confianza es llamado tawakkul. El Corán nos recuerda repetidamente que tengamos paciencia, sabr y tawakkul, encomendarse a Allah. Esto no significa abandonar los medios y los recursos. Realmente, significa que no debemos poner toda nuestra confianza solo en ellos. Tawakkul es tener plena confianza en la guía de Allah, en su poder, en su sabiduría y en su promesa. El tawakkul en Allah nos protege de las trampas de shaitán y nos permite recibir la ayuda de Allah. Allah ama a aquellos que mantienen la confianza en Allah. Veamos la última parte. Veamos qué significan estas palabras. Como ya sabes, Rabbi es Omirrab. Aquí no es Adabin Nar, aquí se dice Adabin Finnar, que significa el castigo en el fuego. O Adabin es y el castigo, Filqabr, en la tumba. ¿De acuerdo? Veamos el significado de estas palabras. Rabbi a'udu vika min Adabin Finnar, wa Adabin Filqabr. Nuestra preocupación más importante debe ser agradar a Allah para que nos salve del castigo del infierno, Annar. Es por eso que decimos Adabin Finnar o de la tumba, Qabr. El cielo o el infierno son las últimas de las etapas de nuestro viaje. La tumba es la primera etapa y por eso debemos buscar protección de cualquier castigo en ambas etapas. Existe una diferencia entre el castigo del fuego. Recuerda la súplica, Qina Adabin Nar, y el castigo en el fuego, Adabin Finnar. Entre el fuego del infierno, diferentes personas serán castigadas de diferentes maneras debido a diferentes tipos de pecados que cometieron a lo largo de sus vidas. Habrá quien sea lanzado al fondo del infierno. Luego beberán una mezcla de agua hirviente. Un agua hirviente que destrozará sus vientres. Habrá Odzakum, un árbol espinoso que será su alimento. Luego se les colocará argollas en sus cuellos y serán arrastrados con cadenas al agua hirviendo. Y luego arderán en el fuego. Sus pieles serán reemplazadas continuamente cada vez que se quemen. A algunos se les cortarán los labios. Otros serán resucitados ciegos, sordos y mudos. Supliquemos a Allah que nos salve de todos estos castigos. Ayúdanos a evitar los pecados y danos taufiq. Para hacer nuestro mejor esfuerzo y poder hacer en este mundo todas las cosas buenas que te agraden. Practica esta súplica, analiza y memoriza. Aquí hay dos cosas muy importantes que aprender. Rabbi a'udhu bika min al-kassali, wasu'il-kibar. Rabbi a'udhu bika min adabin finnar, wa adabin finqabr. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Explicaremos parte de esta espléndida súplica. Veamos la parte restante. Rabbi a'udhu bika min al-kassal, wasu'il-kibar. Rabbi a'udhu bika min adabin finnari, wa adabin finqabr. Empecemos. Rabbi a'udhu bika min al-kassal. Rabbi significa oh mi rab. ¿De acuerdo? A'udhu es mi refugio. Bika en ti. Min significa de. Al-kassal. Kassal significa pereza. ¿De acuerdo? Min al-kassal es entonces de la pereza. Wasu'il-kibar. Su' es maligno. Kibar es vejez. ¿De acuerdo? Y su'il-kibar es el mal de la vejez. Rabbi a'udhu bika min al-kassal, wasu'il-kibar. Oh mi señor. Oh mi rab. Busco refugio en ti. Busco tu protección de la pereza y el mal de la vejez. Expliquemos esta frase. Rabbi a'udhu bika min al-kassal, wasu'il-kibar. El-kassal. La pereza es no hacer buenas obras aunque Allah nos haya dado la capacidad para hacerlas. Por ejemplo, rezar en casa cuando puedes ir a la mezquita. O no intentar aumentar el conocimiento del Corán o a hadithes teniendo todos los medios para ello. Eso es kesel. Y su'il-kibar es una persona que no puede hacer buenas obras debido a las dificultades de la vejez, como la debilidad mental, la pérdida de la memoria, la debilidad de los órganos del cuerpo y la dependencia de otros para satisfacer las necesidades propias, etc. Y hay una gran lección en estos dos términos. El kesel es cuando aquel que siendo joven puede hacer el bien pero no lo hace. Ese comportamiento está muy mal. Su'il-kibar es querer hacer buenas obras pero no puede debido a las consecuencias de la vejez. Así que si puedes hacerlo, hazlo. Esta es una gran lección de esta suplica. La vejez es una gran dificultad para las personas mayores, pero al mismo tiempo es la mejor oportunidad para que los familiares y seres queridos se ganen el amor de Allah sirviéndolos y ganándose sus dudas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sigamos aprendiendo esta súplica. Continuemos con otra parte. Veamos qué significa palabra a palabra. Wa'a'udhu es busco protección. Bika es en ti. Min significa de. Min shari es del mal. Ma es de lo que hay. Fi es en. Hadihi es esta. Leyla es noche. Fi hadihi leyla es en esta noche. Wa shari es y el mal. Ma es de lo que hay. Ba'ada es después. Añadiéndola a la palabra nos referimos a ella, ya que noche es femenino. Repasemos. Entonces sería. Wa'a'udhu bika y busco refugio en ti. Min shari del mal de. Ma fi hadihi leyla. Lo que hay en esta noche. Wa shari ma ba'daha. Y la maldad de lo que haya después de ella. Supliquemos. Ya Rab, busco refugio en ti de todos los males, de los que me perjudiquen en este mundo, como las enfermedades, preocupaciones, dificultades, y de los males que causen pérdidas en el más allá, como la negligencia en la adoración o cometer pecados. Y después de suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos planear mantenernos alejados de las cosas malas, las malas compañías, todo aquello que nos perjudique en esta noche y después de ella. Analizar y memorizar. Tenemos dos partes simétricamente opuestas. Por un lado, tenemos khair, khair, y por el otro, shar, shar. Entonces tenemos, En los videos anteriores, aprendimos parte de este dua. Veamos la parte restante. Como ves, estas dos frases son parecidas. Te serán más fáciles de memorizar. La primera frase, a su vez, es similar a una parte que aprendimos de la súplica de la mañana. Empecemos palabra a palabra. Rabbi es mi Rabb. Es alu ka. Utilicemos el TPI. Es alu es suplico. Y ka es a ti. Es decir, te suplico a ti, Allah. ¿Qué suplicamos? Khaira, el bien. Ma es de lo que. Fi es en. Hadihi es esta. Habrás visto anteriormente escrito, Hadha el yeum. Se dice hadha porque yeum es masculino. En cambio, Ileyletun, si nos fijamos en la T final, nos da una indicación. Recuerda la lección de los nombres femeninos y masculinos. Ileyletun, si nos fijamos en la T final, nos da una indicación. Recuerda la lección de los nombres femeninos y masculinos. Por ejemplo, La forma final de esta T nos indica que la palabra es en femenino. Así que es Leila. La noche aquí es femenina. No puedes decir hadha el leila. Se dice hadihi leilati. Hadihi es el femenino de esto. Entonces es fi hadihi leila. En esta noche. Y el bien ma de lo que hay. Ba'da es después. Y ha es esta o esa. Porque no es ba'dahu. Hu es para rabbuhu de él. Rabbuhá de ella. ¿Recuerdas eso? Así que no es ba'dahu. Es ba'daha. Después de ella. Después de la noche. De hecho, en el árabe no tenemos género neutro. Yaum día es masculino. Y leila, noche, es femenino. Entonces, ba'daha. Es después de ella. Es decir, la noche. Entonces, mi Rabb, es aluka khayra ma fi hadihi leila. Te pido por el bien de lo que hay en esta noche. Wa khayra ma ba'daha. Y por el bien de lo que haya después de ella. Supliquemos. Mi Rabb, te pido todas las bendiciones que puedan enriquecer mi vida aquí y en el más allá. El bien que esté relacionado en nuestro mundo como la salud, la seguridad, las bendiciones y al mismo tiempo la protección frente a las dificultades, la miseria y la enfermedad. Y también suplicamos por el bien que sea beneficioso para el más allá, aquel que pueda hacer esta noche. Como realizar oraciones obligatorias y voluntarias, la recitación del Corán y el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala y así sucesivamente. Después de pedirle a Allah, también debemos planear hacer cosas buenas, porque pedimos khayra ma fi hadihi leila wa khayra ma ba'daha. Así que pongamos intención para esta noche y para lo que vendrá después. En el video anterior aprendimos parte de esta súplica de la tarde. Continuaremos con la parte restante. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Resumimos esto. Ya lo has aprendido. La ilaha illallah. No hay divinidad. Illa significa excepto. Illa Allah excepto Allah. Wahdahu, él es uno, el único. La es no. La sharik, es sin asociado o copartícipe. Lahu es a él. Es decir, él no tiene asociado o copartícipe. Veamos ahora. Lahu al mulku wa lahu al hamd. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A él pertenece el reino y a él pertenecen todas las alabanzas y gracias. Lahu es suyo. El mulku es el reino. Walahu es y para él. El hamd. Es todas las alabanzas y gracias. Lahu al mulku wa lahu al hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y él es ala significa sobre. Kulli significa todo. Y shay' significa cosa. Kulli shay' es toda cosa. Ala kulli shay' es sobre toda cosa. Qadir es todopoderoso. Entonces es y él es sobre toda cosa todopoderoso. Medita, memoriza y repite este du'a varias veces. Para memorizarla, podrías dividir la súplica en tres líneas y cada línea en tres partes. Am say'na wa amsa'l mulku lilláh wal hamdurilláh en la primera línea. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah en la segunda. Y en la tercera. Lahu al mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hoy veremos la súplica de la tarde parte 1. Es muy similar a la súplica de la mañana. Al inicio reemplazaremos asbahna wa asbaha por amsayna wa amsa. También más adelante se menciona leila en vez de yaum. Y estas son las únicas diferencias. Comencemos. Am say'na se refiere a la tarde o últimas horas de la tarde. Wa amsa'l mulku lilláh significa ha llegado la tarde en el reino de Allah. Wa alhamdulillah. Y a Allah pertenecen todas las alabanzas. Recuerda el truco para memorizar las súplicas por partes. Utiliza tus dedos. En este caso, solo tres dedos para separar las frases y después las falanges de cada dedo para separar las palabras. De tal forma que podrás distribuir en las tres falanges de tu primer dedo la frase Am say'na wa amsa'l mulku lilláh walhamdulillah. La segunda frase tenemos La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Y en la tercera frase tenemos Lahul mulku walahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Recuerda que esta técnica de memorización no es una sunnah, solo es un método para facilitar la memorización. Puedes utilizar cualquier otro método. Veamos el significado por palabras. Am say'na es llegamos a la tarde. Se refiere a un tiempo determinado. Wa amsa'l mulku es y atardece en el reino de Allah. El mulku es reino. Y amsa'l es entrar en la tarde o atardecer. Todo el reino de Allah es todo el planeta, el universo entero. Lilláh es de Allah, o sea, el reino de Allah. Significa para Allah. Walhamdulillah es Todas las alabanzas y gracias pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Recapacitemos sobre las bendiciones de la tarde meditando sobre las palabras de Am say'na wa amsa'l mulku lilláh. Alhamdulillah, a través de la tarde llegamos al descanso de la noche. Meditamos en lo acontecido en nuestro día y mostramos nuestro agradecimiento por todas las bendiciones recibidas. Eso es am say'na wa amsa'l mulku lilláh. Profundicemos en lilláh, ya que todo lo llegado ha sido por la infinita misericordia de Allah. Todo reino pertenece a Allah. Aunque nos parezca que algunos hombres controlan una pequeña parte de este reino en tiempos de disturbios o en una sociedad que nos preocupa. Especialmente debemos recordar que todo el universo pertenece a Allah y nadie puede dañarnos sin su voluntad. Walhamdulillah. Esto es muy importante. Es decir, todas las alabanzas son para Allah que hizo el día y la noche, creó el sol y la luna e hizo la mañana y la tarde. Por lo tanto, otro significado es que toda gracia pertenece a Allah. Por ejemplo, agradecemos que nos dio la oportunidad de hacer el bien y todas las cosas que podemos realizar durante el día, incluida la oración, estudios, compras, trabajo, tareas del hogar, reunirnos con amigos y vecinos, etc. Él hace que nos sintamos seguros y Él es el que nos provee con alimentos que nos proporcionan energía. Alhamdulillah por todos estos favores. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya hemos aprendido en los vídeos anteriores una parte de esta súplica. Ahora continuaremos con la siguiente parte. Como ves, ambas frases son muy similares. Por eso, te será más sencillo memorizarlas. Veamos qué significa. Rabi es mi Rab, es alu es pido. Ka es a ti, o sea, es alu ka es te pido. Jaira es el bien o lo bueno. Ma en este contexto significa que hay. Fi es en, jada es este y el yaum es día. Fi jada el yaum es en este día. Sigamos. Wa khayra es, wa es y, khayra es lo bueno. Ma, dijimos que en este contexto es que hay. Ba'da es después. Y hu es de él, o sea, después de este día. Aunque en realidad en el árabe no hay un género para la palabra día es masculino o femenino, por lo que yaum es masculino. En Hisnul Muslim podemos encontrar esta explicación. Oh Rabi es alu ka, te pido lo bueno de este día y de lo que venga después de él. La palabra khayra engloba todo aquel bien que pedimos que sea enriquecedor para nosotros tanto en la vida mundana como en la última vida. En cuanto a lo mundano podría ser todo lo relacionado con la salud, protección, y en cuanto a las bendiciones, bendiciones para este mundo y bendiciones para la otra vida. En definitiva, todo aquello que sea beneficioso para nosotros. Como poder cumplir con las oraciones obligatorias, recitar el Corán, realizar el recuerdo de Allah, etc. En definitiva, todo aquello que sea beneficioso para nosotros. Es un zikr muy completo. Suplicamos por lo bueno de hoy. Y khayra ma ba'da, es decir, suplicamos a Allah por nuestro futuro. Tener un buen plan para el futuro, uno que sea beneficioso y con bendiciones. Bien, veamos ahora la parte simétrica de esta súplica. Como dijimos, algunas palabras ya las hemos visto. E'udu bika min sherry ma fi hadel yawm wa sherry ma ba'dahu. Veamos el significado. E'udu es busco refugio. Bika es en ti. Min es de. Min sherry es de la maldad. Ma es de o de aquello. Fi hadel yawm es en este día. Wa sherry es y de la maldad. Ma ba'dahu es de aquello que venga después. Veamos la traducción entera. Me refugio en ti del mal de este día y de lo que venga después de él. Supliquemos. Oh Allah, busco refugio en ti de todo mal. Ya sea del mal que cause daño en este mundo como la enfermedad, preocupaciones, problemas, disputas. Y protégeme de todos los males que causan muchas pérdidas de bendiciones para el más allá. Como negligencia en la adoración, cometer pecados y desobediencia. Medita esta súplica y memoriza estas dos partes simétricas que son súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, as'aluka khayra ma fi hadal yaum wa khayra ma ba'da wa a'udhubika min sharri ma fi hadal yaum wa sharri ma ba'dahu. Por último, veamos un adelanto de este zikr. Rabbi, a'udhubika min al-kesali wa su'il-kibar. Rabbi, a'udhubika min adhabin finnar wa adhabin finqabr. Esta parte es de la súplica del ocaso. El significado y la explicación de esta parte la veremos en el próximo vídeo, insha'Allah. Hemos aprendido en el vídeo anterior parte de esta súplica. Ahora veremos la parte restante. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah. No hay más Dios que Allah. El único. No tiene copartícipe. Todos conocemos estas palabras. Veámoslas. La ilaha. No hay Dios. Illa Allah. Excepto Allah. Wahdahu. Él es uno. Único. Viene de wahad. Ahad. La significa no. Sharik significa socio. Copartícipe. La sharika lah. No tiene copartícipe. El tawhid se describe en estas tres partes. La ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Allah es uno y único en su entidad, sus atributos, derecho y poder. Y también recuerda, ilaha tiene tres significados diferentes. El único que es adorado. El único que satisface nuestras necesidades. Y el único que debe ser obedecido. En todos sus sentidos, no hay otro Dios excepto Allah. Adoramos solo a Allah y a Él solo le obedecemos. No a nuestros deseos. Solo a Él tememos. Y al mismo tiempo, anhelamos recibir su misericordia. Solo confiamos en Él y lo amamos más que a nadie. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lahu es suyo. El mulk es reino. Esto ya lo vimos en la súplica de Asbah al mulku lillah. Entonces, lahul mulk es suyo es el reino. Lahu y para Él o a Él pertenece al hamd. Todas las alabanzas y gracias. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wahua y Él es ala. Ala significa sobre. Kulli significa todo y shay'in significa cosa. Kulli shay'in es toda cosa. Entonces, ala kulli shay'in es sobre toda cosa. Qadir. Qadir significa todopoderoso. Las oraciones están ordenadas en orden inverso. En lugar de decir al mulku lahu, el reino es suyo, se dice lahul mulku. Es un énfasis. De la misma manera, alhamdu, lahu, en realidad decimos walahul hamd. Para Él es toda la alabanza y agradecimiento. Este estilo se usa aquí para enfatizar que sólo a Él pertenecen estos atributos. La soberanía, el reino, lahul mulku, pertenece a Allah. Sólo la soberanía pertenece a Allah. Sólo. Él es el amo de la tierra, los cielos, el sol, la luna y miles de millones de creaciones, incluidos los seres humanos. Walahul hamd. Él es el verdadero rey. Su reino es perfecto y lleno de misericordia, compasión, excelencia, amor y belleza. Él es el mejor dador y sus tesoros no tienen límites. Él es el único digno de toda alabanza y gratitud. Él no sólo es el dueño de todo, sino que tiene control sobre todo. Hagamos este zikr por la mañana. Hay tres partes en este zikr. Pronunciemos la primera parte. Dividamos esto en nueve partes para que sea más fácil recordar. Y después, tenemos tres partes en la segunda línea. Y las últimas tres partes. Puedes memorizarlo como quieras. Esto sólo es una técnica de memorización. No se trata de una sunna hacerlo así con los dedos. Es un consejo de memorización. Expliquemos esta súplica paso a paso. Asbahna wa asbah al mulculillah walhamdulillah. Nos despertamos y amanece. El mulculillah es el reino de Allah. También traducido en hisno el muslim como ha llegado la mañana en el reino de Allah. Walhamdulillah es todas las alabanzas y gracias son para Allah. Expliquemos estas palabras. Asbahna que significa nos despertamos. Wa asbaha y amanece o también utilizado como despertar en la mañana. O sea que despertamos en el amanecer de el mulcul. El reino. Mulcul significa reino. El reino de Allah. Es decir, el universo entero. Asbahal mulculillah por Allah. El mensaje aquí es. Nos despertamos de un sueño reparador con bendiciones y tranquilidad. Ten en cuenta todo lo que pudo haber sucedido durante nuestro profundo sueño. Por eso decimos, Asbahna wa asbah al mulculillah. Pertenecemos a Allah. Y en realidad, todo el reino también pertenece a Allah. Aunque nos parezca que algunos hombres controlan una pequeña parte de este reino. Comencemos el día con planes para hacer cosas productivas. A veces tenemos miedo de que la gente mala se oponga a nuestras posibilidades. Pero tenemos que recordar que todo el universo pertenece a Allah. Y sin su voluntad nadie puede detenerte. Las últimas palabras de la súplica son. Walhamdulillah. Alhamd tiene dos significados. El primer significado es alabanza. Y el segundo significado es gracias. Así que tomemos ambos significados. El primer significado, Toda alabanza es para Allah. Que hizo el día y la noche. Creó el sol y la luna. E hizo la mañana y la tarde una y otra vez. Por eso lo alabamos. Todo gracias a Allah. Que nos dio un sueño reparador por la noche. Nos proporcionó una cama cómoda. Y un ambiente tranquilo para dormir. E hizo que durmiéramos de manera segura durante la noche. Y después despertar. Visita understandcoran.com para ver nuestros cursos sobre leer al Corán, aprender Tajwid, comprender al Corán y para el aprendizaje uno a uno. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum.